Bueno, vamos a cantarlo en la tradición Vaisnava. Bueno aventureros, como verán, ya ingresé a Eco Trulli Park. Ustedes se preguntarán, ¿qué es Eco Trulli Park? Eco Trulli Park es una comunidad ecológica, artística y autosostenible. Así que en este video les voy a demostrar todo, todo, realmente todo sobre Eco Trulli Park. ¡Vamos allá! Iniciamos nuestra aventura en Puente Atocombo. Aquí tomaremos el carro LAC que nos dejará en el centro comercial Plaza Norte. El precio del pasaje fue de 3.50 soles. Este es el paradero Plaza Norte. Aquí es donde debemos bajar para ir al terminal de buses. Bueno aventureros, ya llegué aquí a Plaza Norte, donde vamos a tomar el bus para irnos a Eco Trulli Park. Y como verán, pues ya no tengo mascarilla porque quitaron la restricción de usar mascarilla. En el terminal de buses puedes escoger la empresa de transporte que tú desees. El precio fue de 15 soles. Debemos bajar en el Puente Changkai para llegar sanos y salvos. Y después caminar por esta ruta, de frente a la Plaza de Changkai. Después de llegar a la Plaza, caminamos en dirección a la comisaría. Ya que en esa esquina hay colectivos que van hacia Eco Trulli Park. El precio de Eco Trulli Park fue de 5 soles. ¡Aventureros! ¡Al fin llegamos! ¡Esperen! ¡Ahí llevo! ¡Fuuu! ¡Ya llegué! Por cierto, si sigues caminando de frente, llegarás a esta playa. En cual tiene un mirador para sacarse unas excelentes fotos. Bueno gente, acabamos de llegar a la Plaza de los Unidos. Te voy a dar un ojo a la sonrisa. Te voy a dar un ojo a la sonrisa para disfrutar esta gran aventura. El precio de la entrada a Eco Trulli Park fue de 12 soles. Bueno aventureros, aquí les voy a mostrar lo que vendría a ser el Trulli, que es esto de aquí. ¿Por qué tiene esa forma? Según los pobladores, tienen esa forma ya que así se sienten uno mismo con la naturaleza. Los Trullis están hechos de barro. Entonces ellos sienten que la madre naturaleza está viviendo con ellos mismos. Y por esa razón, los Trullis tienen esa forma. Me tuve que quitar las zapatillas ya que estaba entrando a un lugar muy religioso. Aquí les presento el Mahamantra versión feliz. ¡Feliz cumpleaños! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno gente, ahora nos encontramos en el castillo Barsana, donde aquí la gente que quiere hospedarse puede hacerlo por un precio más o menos accesible. Yo aquí les voy a dejar una fotito para que ustedes puedan observar todos los precios, días y si se pregunten si hay restaurante, también hay restaurante para que ustedes puedan comer. Gracias por ver el video. Dejen que su espíritu aventurero los empuje a seguir adelante y descubren el mundo que los rodea, con sus rarezas y sus maravillas. Hanuman fue un dios que ayudó a rescatar a Sina, la esposa del dios Rama. Nosotros los conocemos como el Rei Mono o en los animes como Goku. Por otro lado, Eco Trimmy Park tiene distintas zonas de recreación y me pareció muy interesante la verdad porque todo es natural. O sea, no hay metal, nada. Como ven es soga, madera y es fenomenal porque es un paisaje totalmente distinto. Aquí ves todo lo que es naturaleza, naturaleza y naturaleza. Dentro de la cultura hindú tenemos tatuajes temporales con material ento. El precio depende de su tamaño. Está entre 5 a 50 soles. En Eco Trimmy Park también podemos encontrar varios animales como el pavo real y los caballos. Me encantó realmente. Bueno aventureros, como ya había comentado hace un momento, Eco Trimmy Park produce sus propios alimentos. Aquí ellos tienen una biogranja donde pueden cultivar sus brócolis, zanahoria, cebolla china, apio, lechuga, entre otros alimentos. Me dio curiosidad de saber cómo son sus servicios higiénicos, así que ingresé. Bueno aquí tenemos el brindable normal. Hay agüita para podernos lavar, vamos a ver. Si hay agüita. pH por si te deseas. Encontré el water de esta manera, muy distinto a lo convencional, ya que aquí utilizan los desechos como compost para la biogranja. Bueno aventureros, si les gustó mi aventura, no se olviden de dejar su like, comentario, suscribirse, activar la campanita y hasta una próxima aventura. Bye bye.